Esta rellena la playa, esta rellena la playa, no vamos a encontrar lugar Esta rellena, en serio Vos ves que esta llena? No Ves un monton de gente ahi La proveeduria Para ponete las ojotas Porque puede haber pinches Hay pinches ahi Son pastos medio duros Vos tenias unas ojotas negras abajo de la mesa de luz Paseo 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 Llegamos a la playa Después de semejante travesía ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Bueno, es una playa Bueno, somos pioneros Sí, está hermosa Judo de tu mamá Sí, ahí viene alguien Bueno, pensábamos que íbamos a estar solos Busquemos un lugar que haya una sombrita Allá en la playa, esa entrada de agua que se forma ahí Se escuchan las voces Sí, sí, era hasta la rodilla para los adultos Nadie aclaró que para los chicos era Sí, sí, sí Vamos por acá aquí está ¡Ah! 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 Gracias.